Hola, hola, ahora vamos a mover los dedos con nuestra amiga la arañita y su amigo el sapo. Vamos a sentarnos primero. Siéntense. ¿Qué es nuestro sapo? ¿Qué hacen los sapos? Saltan, 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 saltan. Muy bien, escuchen. Sube, sube. Mira, movemos los dedos primero, los dedos de arriba abajo. Sube, sube, sube la arañita. Sube, sube, sube la arañita. Y para bajar, abrimos y cerramos los dedos, abrimos, cerramos los dedos de la mano y bajamos. Paz, 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 que se cayó. Paz, 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 que se cayó. Y ahora sí viene el sapo. Y empieza a saltar. Vino entonces un enorme sapo. Paz, 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 que la miró. Paz, 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 que se acercó. Paz, 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 se la llevó. Muy bien, chicos. Ahora sí, vamos a empezar con música. Sube, 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 sube la arañita. Sube, 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 sube la arañita. Paz, 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 que se cayó. Paz, 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 que se bajó. Y entonces un enorme sapo. Paz, 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 que la miró. Paz, 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 se me acercó. Paz, 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 se la llevó. Muy bien. Estamos listos para continuar.